Muy buenas a todos aquí, Geteros Traibar, bienvenidos de nuevo a F1 2020 y hoy comenzaremos la segunda temporada de la serie de mi equipo con Estradiadas F1 Team Tengo mucha curiosidad por saber cómo empezamos En nivel de rendimiento, los demás equipos se han adaptado las piezas porque ha habido cambio de normativa en chasis y en aerodinámica, o sea que ha sido un cambio de normativa importante Así que vamos a ver Recordaros que estoy por las tardes en mi canal de Twitch, tenéis el enlace abajo, en la descripción Bueno, pues aquí estamos de nuevo en la serie de mi equipo y antes de llegar al inicio de la siguiente temporada tenemos que acabar con la negociación de los patrocinadores en esta primera temporada Como veis aquí arriba, de mí el fin de temporada es el día 11 de enero y estamos a 30, no, 11 de diciembre, perdón y estamos a 30 de noviembre Así que vamos lo primero a gestionar los patrocinadores A ver Podemos Añadir Uno que no tenemos Vale, vale Yo pensaba que había que renovarlos todos Pero no No, no Es este solo Vale Pues uno que tampoco sea Vamos a ver el ingreso Vamos a ordenarlo por ingreso semanal Y aquí dice Consigue 20 puntos del mundial de constructores durante un GP Estamos flipando Marca la mejor vuelta durante una carrera No, no ¿En serio? Esto solo Ah, no, no, que hay más abajo Espérate que no había llegado abajo del todo Vale, vale, vale Aquí, aquí Contesta un mínimo de 4 preguntas Teníamos a PSD, ¿verdad? Sí, PSD es el que hay que renovar Eh, supera a tu rival en la sesión de clasificación Como equipo completa un total de 50 vueltas en un GP Vamos a poner Este, que es completa una carrera sin ningún DNF Sin retirarse ninguno de los dos Habitualmente Debris no se retira Así que vamos a decir este Que nos dan un poquito más de dinero Y puede estar bien A ver, la bonificación por objetivos y el ingreso semanal aumentan con cada nivel de prestigio del equipo Vale, vale, vale Pues... Sí Vamos a darle al innombrable patrocinador El Gedan Kenur Kenur Bertra Da igual, no lo digo Bien, ¿qué más cositas? A ver, renegociar con compañero Vamos a ir un segundo Valor de mercado 4 millones Ha subido el valor de mercado, eh En cualquier caso, vamos a ir al mercado de pilotos Porque tenemos 6,6 millones Y sí que es verdad que me habéis dicho unas cuantas veces Que Raikkonen, por ejemplo, tiene mucha experiencia Y sería un buen fichaje de cara a desarrollar el coche Pero ¿cuánto vale Raikkonen? O Pérez, por ejemplo, también, ¿no? Ah, no, que Raikkonen creo que se retiró Es verdad, creo que Raikkonen se retiraba Sí, sí, sí Y... Y Pérez Es que Pérez vale 10 millones Así que, mira Vamos a... Vamos a renovar a Debris Y ya está Vamos a renegociar su contrato A ver Vale Si le ofrecemos 4,15 millones Riesgo bajo 4 millones Riesgo medio Y 3,9 Alto riesgo A ver, yo te quiero renovar Debris Te quiero renovar Pero creo que con 4 millones Ya lo tienes bien A ver Vas a renovar Enviando oferta Rechazada ¿Cómo que rechazada? Nick Debris Ha rechazado tu oferta Puedes hacer una oferta mayor Al día siguiente Si todavía queda tiempo O puedes intentar negociar Con otros pilotos En el mercado No me digas esto Pues vamos a esperar Al día siguiente Que me ha rechazado Debris Con lo bien que le he tratado yo ¿En serio? Entonces Yo avanzo tiempo A ver Espera, espera Un segundo Un segundo Espérate Antes de avanzar el tiempo No te muevas nervioso Ahora negociaremos Ahora negociaremos Vamos a poner Vamos a ver El I más D Aún no hemos pasado de temporada Pero sí que podemos Mejorar partes del motor Tenemos 2.100 puntos de recursos Y más vale que lo hagamos ahora Porque así cuando empieza la temporada Ya las tienes Vale Pues a ver Tenemos en marcha Los estátores Vamos a evolucionar La cámara de combustión remodelada Porque por otra parte Tenemos los pistones Pero no Vamos a hacer esta Porque así nos da acceso A una cuadrada Sí Vamos a darle aquí O no puedo Ah no, no Porque como tengo esta en desarrollo No puedo desarrollar la otra Porque tengo el límite Vale Pues no puedo hacer nada Por genial Pues vamos a mirar La agenda de actividades Y ya está Tenemos un team building En durabilidad Tenemos inauguración Del patrocinador secundario Pues sí Esto lo vamos a hacer ¿Y qué más podemos hacer? Mejorar el chasis Pues sí Mejorar el chasis Mejora del equipo de chasis Mejor dicho, ¿no? Pues sí Y luego tenemos O esto, espérate Esta la elimino Y si pongo evento del patrocinador Nos da 500 de prestigio como equipo Esto, esto, esto Esto sí Esto sí Vale, a ver Avanzo un segundo Creo que podríamos gestionar mejor nuestro tiempo Si planeamos algunas actividades En la pantalla actividades Ya lo he hecho Vamos a renegociar el contrato de Debris Vale, vale, vale Pues a ver Yo lo quiero mantener Y ahora me dice 4,2 millones En lugar de 4,15 Bueno, Debris Está La carita esa que tienes De decir ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? Me tienes que renovar Y voy a apretarte las tuercas Mira Lo vamos a renovar y ya está Riesgo bajo Ahora la La vas a aceptar, ¿no? ¿O qué? Firmado Vale, pues ya está Venga 4,2 millones Listos Tenemos a Debris de nuevo Porque es que tampoco tenemos acceso a un piloto Digamos Eh Capaz De mejorar El El rendimiento del coche Consiguiendo más puntos de rendimiento Y todo eso Porque aquí sigo esperando la pieza, ¿no? Sí, sigo esperando la pieza Tenemos 2,4 millones Vamos a avanzar el tiempo Ahí hacemos la inauguración del patrocinador secundario Vale Tarde o temprano Los medios te preguntarán a quién consideras tu rival Bien Piensa detenidamente a quién elegirás Porque tu nivel de prestigio subirá o bajará Dependiendo de si superas o no Bueno, ya veremos quién va a ser el rival De momento vamos a ir a la rueda de prensa A ver qué nos preguntan Vamos a ver Muchas gracias por invitarnos a vuestra sede Hablemos del rendimiento del equipo en esta temporada A ver Se esfuerza casi tanto como yo Exigimos este nivel de esfuerzo a todo nuestro personal Es admirable el tiempo que invierte en prepararse fuera de pista Exigimos este nivel de esfuerzo Claro que sí Bueno, categoría media no sé Yo no diría que estamos atascados No puedes pasar de ser principiante leyenda Sin estar antes en la categoría media Estaremos avanzando antes de lo que te imaginas Gracias al apoyo de Zaineto Estamos trabajando duro Para enfrentarnos a los mejores equipos Vamos a decir esto porque así Le hacemos la pelota a un sponsor Y eso da un bonus Sí, vale En cuanto al orden de escudería ¿Crees que tu trayectoria es la más importante del equipo? En cuanto al orden de escudería Hay que considerar que es lo mejor para el mundial de pilotos Yo tengo más posibilidades Ojo Mi equipo, mis reglas Para nada No tenemos un orden de escudería Mi equipo, mis reglas Es mi equipo Y ya está Trofeo ganado Las cámaras te adoran Ya está Bueno Vale, pues seguimos avanzando Tiempo Recursos semanales Costes de mantenimiento Ta, ta, ta Evento de patrocinador Perfecto Vale Tenemos Terminar temporada Y aquí ¿Hemos recibido ya la mejora de motor? No Por lo que no podemos mejorar nada Vale Pues Nada Terminamos la temporada Y a ver que pasa Ahí tenemos dinero Del patrocinador principal Y premio en metálico Por el séptimo lugar En total 27,27 millones Sí señor Tenemos pasta Genial Lo que sí que voy a hacer va a ser Renovar el diseño del coche Ya que empezamos una nueva temporada Pues vamos a empezar con otro diseño A ver Este Si le cambio el Los colores ¿Qué pasa? Por ejemplo A ver El azul No El azul no lo quiero tocar Esto O sea Estos dos colores Hacerlos Más Tirando a naranja Este no está mal Este no está mal Por lo menos le da un aire diferente ¿No? Un poquito más Exclusivo Este me gusta Este me gusta Sí Pues Mira Como me ha gustado Como me ha cuadrado Así se queda Desde luego Yo creo que damos un paso adelante En el diseño del coche Yo creo que sí Vale Y nos llegan los estatores Bien Bien Eh A ver Vamos a mirarlo todo bien En I más D Ya tenemos los estatores Y tenemos 2.383 puntos de recursos Y ya Podemos seguir avanzando En el desarrollo Vale Durante mucho tiempo Hemos estado Motivando a El departamento de chasis Y demás Por cierto ¿Cómo está el tema Del rendimiento de cada equipo? Estamos el tercero Por la cola Es que hay muchas cosas que ver ¿Eh? Historia de progreso Ahí está el inicio Y Mercedes ya va Hacia arriba ¿Sabes? Renault por encima de McLaren Y nosotros empezamos Por encima de Haas Williams Está en la mierda total Ostras Pues la No han bajado No han bajado mucho ¿Eh? Y ojo El Racing Point Al nivel de Cerrado Ah no 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 había visto la línea El Racing Point No no Están Racing Point Renault McLaren Y Alfa Tauri Y Alfa Romeo Bastante juntos Vale A ver Cositas Cositas Ah Tenemos que mejorar Las secciones También Tenemos que mejorar Muchas cosas Tenemos que mejorar Muchas Muchas cosas Y esto también Me lo dijisteis Desarrollo del piloto Que esto No lo he visto Todavía no lo había visto Equipo de redes sociales Prestigio de piloto Desgaste del motor Se reducirá un 10% Desbloquear respuestas extras Para entrevistas E ingresos de puntos De recursos Aumentará Esto Ingreso de puntos De recursos Aumentará Bueno Claro 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 Es que claro Eso no lo había hecho todavía Y también tendríamos que hacerlo Pero primero A ver Quiero darle Quiero darle Mejora Eh Dos mejoras simultáneas En chasis En fabricación Tiempo de construcción La siguiente mejora Son 5 millones Control de calidad La siguiente mejora Son 12 millones Flipas Flipas A ver Me gustaría Llegar a poner El tier 2 Mira A ver Lo de fabricación Dos mejoras simultáneas En chasis Y En grupo motor Eso sí Vale Ya tenemos Podemos hacer dos mejoras simultáneas En chasis y motor Y en los demás también Eso nos conviene Bien Luego El control de calidad Tiempo de construcción O control de calidad Tiempo de todas las mejoras reducido Es un 40% Un 40% Y probabilidad de fallo reducido Un 20% Oye hombre Yo prefiero que no me fallen Porque si llega antes Y falla Es como que No Prefiero que no me fallen Así que Motor Serían 5 millones cada una Y Ah vale Que Control de calidad En chasis ya lo tengo Vale Pues entonces Vamos a invertir En control de calidad De aerodinámica 5 millones Y Grupo motor También control de calidad 5 millones Vale Y nos quedan 12 millones Bien Nos quedan 12 millones Que Lo que vamos a hacer Va a ser Eh Ingreso puntos de recursos Aumenta un 10% Puntos de recursos Esto nos 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 hace mucha falta Ahí De hecho Le podría dar los 3 Los 3 Este no puedo ¿Por qué? Ah porque tengo El nivel 11 Y debo tener el nivel 15 Vale Media coaching Desbloquear respuestas extra Para entrevistas de nivel 1 Mapeo de potencia Desgaste del motor Se reducirá un 10% Esto si Y prestigio de piloto Aumentará un 10% No no Lo del motor Lo del motor Perfecto Vale ¿Cuánto dinero tengo? 10 millones Tengo 10 millones Y Ah Que más Que más Que más Que más tenemos que tocar Que más tenemos que mirar A ver En temas de personal Eh Marketing Y todo eso La estadística del ritmo Del segundo piloto Mejorará Las estadísticas de habilidad Del volante Del segundo piloto Mejorará Y las estadísticas De experiencia Del segundo piloto Mejorará No Marketing Patrocinios El prestigio Mejora un 10% Más rápido Y gestión de actividades El efecto positivo Esto 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 El efecto positivo El efecto positivo Mejora Esto De las actividades Esto me conviene Muchísimo Vale Y aumenta el prestigio De equipo A un ritmo acelerado Esto también Porque luego Estos son 5 millones Cuidado Estos son 5 millones Yo creo que Esos 8 millones Me los voy a guardar A ver Actividades A ver Rueda de prensa De pilotos Pretemporada Prestigio De recursos Prestigio De piloto Más 500 Eso Eso si que le doy Luego No puedo hacer nada más O sea Ah Promoción comercial Dinero Campaña de promoción Pretemporada Ah no no Pues espérate Que creo que me conviene más Porque claro Son 5 días Aquí quiero que me conviene más Campaña de promoción Pretemporada Que de prestigio Al equipo 500 puntos Estos son 500 puntos De recursos Impulsar Aerodinámica Y chasis Pero son 7 días Ah bueno Que también lo puedo poner Claro Puntos de recursos 500 500 Y entrenamiento Para pilotos No se 500 puntos de recursos Son bastante apetecibles La verdad Impulsar Grupo motor Y durabilidad Impulsar Aerodinámica Es que claro Te da un 50% En la moral Aerodinámica Y chasis Eso es lo que tenemos que Si si Impulsar Aerodinámica Y chasis Si Y le puedo poner A ver Aquí no me deja Aquí si que me deja poner esto Que son Otros 500 puntos De recursos Ah no no Eso es lo que tengo puesto Aquí abajo Aquí abajo si que me deja poner Más actividades Tengo dudas Tengo dudas A mejores pilotos A mejores pilotos Si no No puedes optar A fichar a nadie Vale Mensaje Saldo Elevado Vale si Tenemos mucha pasta Y el piloto se retira Kimi Raikkonen se retira Se ha retirado oficialmente Del deporte Que durante la primera temporada Dijeron eso Que se iba a retirar Vale Pues entonces Aquí Ya puedo seguir mejorando Si no Tenemos el compuesto magnético Sistema de recuperación de energía 1100 puntos Pues lo desarrollamos Ahí está Y puedo hacer otra O Si Si que puedo hacer otra Si que puedo hacer otra De hecho esto Ah no disponible Porque tengo que hacer esta primero Claro Pero La capacidad del departamento Está cansada Nada Pues hay que avanzar el tiempo Hay que avanzar el tiempo Yo creo que lo hemos Lo hemos acertado Con lo que acabamos de hacer Yo creo que si Nos guardamos 8 millones Por lo que pueda pasar Y ya está Porque Si que le podríamos dar Al centro de fitness A ver Simulator La estadística de riesgo Del segundo piloto Mejorará Eso es un millón y medio Las estadísticas De habilidad al volante Y los reflejos Del segundo piloto Mejorará Y la estadística de experiencia Son 3 millones Del segundo piloto Mejora bastante Claro Con esto Gana más puntos de recursos Con la experiencia Desarrolla mejor el coche Hace mejor los entrenamientos 3 millones Venga pues si 3 millones Y nos quedamos con 5 Vale Ahora si Ahora si Deja de enrollarte Tenemos un montón de movidas Avanzar tiempo A ver Ahí va llegando todo Recursos semanales Impulsar Impulsar Aerodinámica Y tal Vale Y llegamos a la presentación Del coche Pero antes de la presentación Del coche Esto sigue en desarrollo Vale Porque esto llegará ¿Qué día llega? No lo sé En desarrollo Llega en Vietnam Bueno Pues nada Pero si que puedo desarrollar Otras piezas Es que Claro Esto se me Se me ha A ver Vamos a Desarrollar Cubierta del motor Reducción de peso Luego tenemos Desgaste de aeromáticos Y otra que es Redistribución de peso Ubicación del tanque De combustible O redistribuimos el peso O reducimos el peso Vamos a reducirlo 1175 puntos Pues si Vale Esto por aquí Y nos quedan 1300 puntos Que nos da para hacer otra Porque como hemos mejorado La sección Nos da para hacer otra Pero le podríamos dar A la aerodinámica Y así Eh Impulsamos dos departamentos Flap superior Le dan trasero Carga aerodinámica trasera Pues si Así igualamos Le vamos a dar a esto Le vamos a dar a esto Desarrollamos mejora Y nos quedan 198 puntos de recursos Así que ahora Si que es verdad Que no podemos hacer nada más Vamos a ver La presentación del coche Madre mía Que vaya intro más larga Ahí está El nuevo coche Para la temporada 2 De estrelladas F1 Team Con un diseño totalmente Renovado Exclusivo Impactante Ahí está Está guapo En verdad está guapo tío Me mola Me mola Me mola Y ahí lo tenemos El nuevo coche presentado Eh Perfecto Bien Pues vamos a ver Entonces Tenemos IMAXD en curso Tenemos Tres piezas Importantes Las tres Que de llegar Bueno Veremos los demás equipos Como mejoran Pero bueno A ver si podemos Darle un salto de calidad Así de inicio Pues Yo creo que Vamos a avanzar El tiempo Vamos a ver Recursos semanales Campaña de promoción Pretemporada Y ya Estamos preparados Para iniciar La primera carrera De la segunda temporada Así que Nos trasladamos Al circuito De Australia Vamos allá Bueno pues aquí estamos En la estación de trabajo Y la quali Va a ser En lluvia Y la carrera En seco Así que Set up de seco Haremos lo que podamos Y seguramente Pues haremos Últimos ¿Qué podemos pensar? Que la gente Que los demás Pongan reglaje De lluvia Para la quali Y luego en seco No vayan tan rápidos No lo sé No tengo Ni idea Pero esa es la movida Así que Lo dicho Poco más que añadir Porque hoy La intro ha sido Hiper larga Comencemos con la quali Pues aquí estamos En boxes Preparados para la Q1 Bajo la lluvia ¿Y qué neumáticos Nos dice que hay que coger? Intermedio Pues nada Vamos a seguir a pista Y a ver que nos encontramos Bueno pues comenzamos Q1 bajo la lluvia A ver que pasa Porque la IA ya sabe Como tiene que ir Pero yo no Uff Madre mía Cómo se va el coche Vale Buen salvada, vamos a boxes estamos de nuevo en boxes y vamos a cambiar el neumático y volvemos a pista vale, pues llegamos, segundo intento uno, bueno, primero no ha llegado ni intento, a ver, focus no ha llegado pasadita de frenada, espectacular vale, primera vuelta voy a empezar la siguiente a ver como va el coche mejor aún no es la cosa no es la cosa bueno, ahí porque he fallado antes solo queda una vuelta de combustible bueno, pues mejoramos ocho décimas el tiempo de antes perfecto pues vamos al garaje bueno, pues vamos a ver como estamos en la clasificación de tiempos estaremos a cuatro décimas de nuestro compañero estamos lejos estamos lejos, vamos a montar neumático nuevo y hacemos otro intento y ya está, a pista vale, pues seguimos en Q1 sale alguien de boxes espectacular pero me deja pasar perfecto lo que no es perfecto lo que no es perfecto es encontrarme a la tifi aquí ahora ah, que me deja pasar espectacular joder, es que quiero apretar a fondo pero no puedo bueno, vamos a hacer otra vuelta 10 minutos más de esta lluvia y luego creemos que viene tiempo seco 10 minutos sí, pues en buenas horas justo para trolearme, claro venga, una vuelta más dudo que vayamos a mejorar pero bueno, vamos con reglaje de seco en lluvia porque la carrera es en seco así que así que no, vamos a hacer Gracias por ver el video. Vale, algo mejoraremos. Bueno, pues finalmente y obviamente caemos en Q1. Al final no ha estado mal porque hemos quedado en la misma décima que nuestro compañero Nick Debris. Pero bueno, pasar a Q2 será muy complicado porque estamos a seis décimas. Así que caemos en Q1, pero vamos a ver en carrera qué podemos hacer. Así que seguimos. Pues aquí estamos de nuevo en este trabajo. Vamos a empezar la carrera. Pero vamos a hacer algo que nos va a venir bien de cara al futuro que es penalizar. Penalizar a lo grande. Claro que sí. Total, salimos de los últimos. Vamos a confiar en que los demás llevaban reglaje de mojado. Y que en carrera irán más lentos. Aunque luego no vaya a ser así, pero vamos a confiar. Así que penalización a tope. Caja de cambios. No, no hace falta porque está al 3% o qué. O sí, o también la caja de cambios. ¿Por qué no? Claro. Y la tenemos nueva ya. Ahí está. Pues con esta penalización a lo grande, comenzamos la carrera. A ver, qué han hecho la pole. 1'18'3'. Estas son las demás posiciones de salida. 1'18'. Están muy loquísimos. Pero ¿cuántos son 1'18'? Los 10 primeros en el mismo segundo. Magnussen, Grosjean, Nick Debris y Antonio Giovinazzi. Matsushita, Latifi, Norris y Soto. ¡Vamos! Vamos, sabemos que tú vales más que esto. Bueno, lo dicho. Hemos aprovechado para penalizar a lo grande y listos. Vamos a... En principio... Vamos a adelantar la parada, yo creo. Porque el blando me da a mí que 8 vueltas va a ser demasiado. 6 vueltas de blando. Y 9 vueltas de medio. Vale. Y luego, pues... Un poquito más de gasolina para darle chicha al principio. Aunque aquí la mezcla enriquecida... Bueno, pero... Lo haremos así. Que comience el show. Vamos allá. Bueno, pues comenzamos. Primer gran premio... De la segunda temporada. Y ya está. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale, de momento vamos bien. Bueno. Primera vuelta. Sigamos. Joder, que viene con los yanis. Me está gobiando. Vale, le he jugado un poco, pero vale. Venga, la defia está con. Venga, la defia está con. Vale, pues inicio entretenido, sin duda. A ver si ahora podemos. Decía, a ver si podemos seguir el ritmo de Magnussen. Llegar al grupo de delante. Bueno, el grupo que hay delante de Magnussen. Más allá. 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 Gracias por ver el video. Vale, de momento tirando con mezcla enriquecida y resagrantamiento y no los pillamos. Vale, de momento tirando con mezcla enriquecida y resagrantamiento y resagrantamiento. El coche que llevamos delante nos saca 2,1 segundos. No me digas, no lo había visto. No me digas, no lo había visto. Así que no tardes en bajar de mezcla. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 5,9 segundos. Tío, tengo que estar super focus y no puedo ni hablar. Casi no puedo ni hablar. No me digas, no puedo ni hablar. No me digas, no puedo ni hablar. No puedo. Vamos a boxes en esta vuelta. No lo sé. Igual no, ¿eh? Los neumáticos están bien. Creo que voy a alargar la parada a ocho vueltas. Creo que sí, que voy a ir a la vuelta a ocho. Estoy marcando sectores en verde. No es el momento de entrar. Ojo, cuidado. Cuidado, ha habido un percance del siguiente tramo de la pista. Bandera amarilla, no adelantes. Gasly fuera Sigamos, sigamos Vuelta 8 A la vuelta 8 entramos Estoy recortando ahora a Magnus Estás entre los 10 mejores Eso sí, voy al límite Voy totalmente al límite Gracias por ver el vídeo en esta vuelta en esta vuelta hostia que quiero parar vale ya lo veo bueno a ver a ver que pasa detrás de Magnus cuida las ruedas tienen que aguantar hasta el final de la carrera 1,6 con Magnusen decimo quintos bueno de gasolina la batería sí que noto que se recarga más rápido vaya bien 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 Y ya está. Si le pudiera pillar el DRS, tío. Acabo de marcar un sector morado. Increíble. Estoy a 1,2. Venga, venga. Un segundo. Vamos. Menos de un segundo. Bien. No te vi por poco. No te voy a DRS por poco. Ahora sí que tengo. Vamos. Pero lo que tengo es batería, claro. Vamos. 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 Medio segundo. Vamos. Vamos. Quedan unas tres vueltas de combustible. Y tengo a Norris detrás ya. Si no puedo, ingeniero. El coche no tira. Este enriquece ya va. Ahí está. 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 Le estamos dando caza al coche de adelante, pero recuerda que debes aguantar hasta el final de la carrera con estos deumáticos. Uff, cómo se mueve el coche ahí. La cabeza es enriquecida. Tío, voy a tope. No, me va a pasar Norris, tío. No me lo creo. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 20,3 segundos. No, 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 no. No, 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 no. Madre mía, vaya fin... ¡No me lo creo, tío! Vaya final. De poder ganar una posición y perder otra. ¡Dios! Vale, vamos a ver. Aquí acaba la primera carrera. ¡Vamos! Es hora de ver cómo está la cosa en el Mundial de Constructores. Mercedes se sitúa en lo alto de la clasificación. Bueno, hemos disfrutado de un fin de semana de Fórmula 1 apasionante. Pero tranquilos, pronto volveremos para disfrutar de más Fórmula 1. A ver, yo creo que sí que es verdad que después de la parada hemos ido bien, cosa que me ha sorprendido bastante. Cuando la temporada pasada nos costaba mucho después de la primera parada mantener el ritmo. Que sí, que estábamos peleando por la decimocuarta posición y seguramente porque Stroll iba lento por lo que sea. Y por eso hemos llegado, Magnussen. Pero antes de que Magnussen llegara a Stroll, nosotros ya estábamos recortando a Magnussen. Y Magnussen va con un Alfa Romeo que actualmente es un coche superior al nuestro. Así que por esa parte, bastante contento. Vamos a ver repeticiones. No puedo hablar muy alto, ya sabéis. Ha faltado un par de vueltas, sí. Bueno, pues ahí vemos la salida con nuestro nuevo diseño para el coche, que yo creo que le queda bastante bien. Y ahí atacábamos por el exterior de la primera curva. Para cogerle luego el interior a nuestro compañero. Y... Y ya está, ya se ha pasado de vuelta. Aquí ya estábamos detrás de Magnussen. Sí. Aquí es cuando le tirábamos el coche... No, intentaba pasarnos Grosjean. Lo evitábamos. Ah, en la siguiente curva es cuando nos la hemos jugado con Latifi. Ahí. Ahí venía. El adelantamiento de Latifi, que ha estado bastante bien, ¿eh? Ahí por fuera. Y a partir de aquí, bueno, pues ha sido una constante de... Perseguir a Magnussen. Y romper volardos. También, también. Pero veía que ha apurado. He ido súper concentrado toda la carrera para sacar el máximo del coche. Y desde luego que con el neumático medio ha funcionado el coche muy bien. Y creo que... Retrasar la parada... No sé, yo creo que se ha acertado también. Para no encontrarnos luego tráfico o no. Bueno, pues ahí veíamos a Norris justo detrás. Aquí estábamos llegando al final cuando estábamos alcanzando a Stroll. Y a... Y a... Y a Ras... Ah, no. A Stroll y a quien más. Se me ha olvidado. Bueno, al Alfa Romeo. Que yo no me acuerdo que él ni iba adentro. A Rasel o a Giovinacci. A Rasel creo que era. Aquí empezaba el ataque de Norris. Y finalmente llevábamos a meta justo detrás de Norris. Que Norris iba con el neumático duro. Espérate. ¡Gracias! ¡Gracias!